Prende, prende, prende Pasa eso Yo no muevo los kilos No, 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 no Me roto y va ganísimo Coronao, 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 coronao Yo nunca estoy tranquilo No, 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 no Yo lo que ando durísimo Arrebatado, 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 arrebatado Yo no muevo los kilos No, 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 no Me roto y va ganísimo Coronao, 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 coronao Yo nunca estoy tranquilo No, 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 no Yo lo que ando durísimo Arrebatado, 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 arrebatado Ando duro aunque me des cojones La bendición papá Dios la pone Tu jebas quiere que yo la rompa Pero no le doy si no encontré condones Ya, baby, esos son los cadenones Rompo la cuenta y mi tapa la cone Casi millonario gracias a los fones Y mi abuelo va y de la reversa pone Si tú estás soco, cao, 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 cao Date un tiro Porque ahora es que falta que me entre dinero Y no tengo que rispear ningún kilo Tú no corres, Ana, tú eres Manilo Tu flow fake, tú eres chino Y más te hace un aprieto personalizada Con piel de un foco a cocodrilo Dinero, dinero Es lo que mi mente maquina Mientras yo me lo busco punchando Tú estás cogiendo lucha en una oficina Lucha, lucha Eso es lo que tú coges, bro Lo que tú estás gastando en ruta y en carro Yo lo tengo en los relojes, bro Lucha, lucha Tú no puedes competir conmigo, no Tú no aguantas el voltaje Y si me cae el trabajo Quedas nuevo los kilos No, 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 no Me roto y van ganísimo Coronao, 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 coronao Yo nunca estoy tranquilo No, 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 no Yo lo que ando durísimo Arrebatado, arrebatado, arrebatado Yo no nuevo los kilos No, 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 no Me roto y van ganísimo Coronao, 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 coronao Yo nunca estoy tranquilo No, 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 no Yo lo que ando durísimo Arrebatado, 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 arrebatado Yo ando siempre con los tigueres Frontiac en el coro de un vívere Aquí si tú no tienes loco o no te prenden como foco y no fue sin querer Tu cuero se pasa de frega, se pone a que lo mueve en colales Se prende y que mueve esas chapas, esas chapas que el vivo sin roca me degran Tengo un par de cuentas pero en dólares y ando abulado en la Mercedes Estoy pasada de una moña a la fiscal pero la desgracia ya no quiere ceder Vento una mochila de par de cienes, dividí con los tigres y corones Repartí eso bajo normal fue con un par de menores que yo lo mandé a recoger Cayó una vaina esta semana que estoy asustado No sé qué hacer, fue mucho dinero, tengo los bolsillos pesaos Los monos tienen su veaje tan aseguraos Y el que se liquidó, tengo unos sicarios que los desgranan de aquel lado ¡LV! 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 Con pinche music! Cuacho produciendo J.J. Papadril Edilson Funde Mervin Funde Never Broken Records